bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo el capillo bienvenidos a la parte número 38 y posiblemente finales de China Echoes he estado recolectando lo que vendrían siendo las tabletas y demás está haciendo algunas cositas y ya vamos a tirar para el último boss en medio he hecho unos cambios para aguantar este boss que dice que envenena mucho y eso es muy problemático entonces vamos a ir tirando y demás según yo tengo todas las tabletas así que después de esto ya va el enfrentamiento con el boss final del juego que en teoría es más fácil que este pero este pues es lo del postgame por así decirlo encuentra todas las tablillas elementales y activa un elevador ok aquí está ya veo por fin se ha roto el sello así que en mi supuesto sueño interminable llega su fin esos cobardos me encerraron aquí pensando que con mi muerte la guerra de los mil reinos terminaría aquí en esta isla olvidada de dios lejos de cualquier apariencia de aparente civilización pero ahora vuelve a ser libre el mundo volverá a arrodillarse temerosos de mi regreso posible gobernante de los reinos de él este fundador de genos hijo de pan pan tran destructor de reyes verdaderos primero de su nombre dios rey cae en trío ahora sonacerá la recompensa por liberarme dejando vencer vuestra recipiente y liberar vuestras almas de las ataduras de la carne humana mueve tres veces según esto se le puede robar vamos a ver qué le podemos robar pepita de adamantium dinero lo supongo le bajamos todo casi igual yo te a a esta señora no tona que cura todos los muy duro no te pido Le debo cambiar el objeto y ponerle el de la curación de... Tiene todo debilitado, ¿no? Ah, ese fue un turno Tengo que cambiar a Lennon entonces No están saliendo créditos Modo mágico Meditación Tiene ambas resistencias Le entró a los dos, a los dos dentro del enano No puedo No, no puedo salir Voy a atacar Ya no tiene mucho caso No estoy ni cerca de matarlo, ¿eh? Este cura 2.014 lo resisto porque ya estoy envenenado tres turnos una locura pero con estado se podría por ejemplo cegarlo y a veces salta la habilidad del 75 por ciento ahí está voy a olvidarme de robarme que nos golpea una vez y menos vida todavía la voy a matar y la voy a matar no fue lo más inteligente que he hecho debía abrir un botón para repetir el combate cambio modo mágico la ceguera se tiene que tirar el primer turno acá hay que cambiar a modo mágico 4 mil 400 con el crítico no ok prepara el testamento en un turno no sé que haga el testamento pero me deberé me debo defender seguramente vamos moderadamente bien de vida Me debería defender Cambio a modo físico Evadido Ay, cura, no Se cura dos mil por... Ah, y estoy muerto Evadido Un golpe más, estoy bien Ya más al curador Voy a caer dos mil de vida Pero no hay mucho que se pueda hacer O sea, se cura dos mil cada vez Ok Con Len... Con Len limpiándole las cosas Podemos hacer algo Sinceramente pensé que iba a aguantar un turno Tenemos la ceguera Todavía podemos cambiar cosas Oda heroica Voy a tirarle El sangrado Porque el sangrado Nos aporta un poquito Y luego la voy a bajar Toda la resistencia Casi mata a Len De aquí ya puedo tirarle lo crítico Len se tira una curación Va a entrar en... De hecho no tengo que tirar la ceguera Va a entrar en magia Ok, me tiro una curación Aprovecho esto para pegar Aprovecho esto para pegar Aprovecho esto para pegar Curamos Y... No tiene caso Seguro que va a entrar en... En fase mágica Hace la meditación Y ataca una vez, no? Tengo que hacer Tengo que limpiar Pero tiene resistencia mágica No, no Tengo que defender Tengo que defender Ah, se me olvida Que le puedo atacar con... Bien, no hay mucho daño Y ahí termina su turno Tenemos turno Vamos... Vamos a pegar Vamos a limpiar la... La regeneración Bien Tenemos tormenta de pétalos Por favor, algo que pueda hacer Bien Y... No sé si vaya... No Creo... El blindaje .3 .4 Creo que el blindaje es lo mismo que una curación Y ahorita no me renta a curar Cambia físico Cambia físico Ok Eh... No tiene nada que limpiarme Vamos... 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 Usar un... Golpe normal Podemos usar... La... La... La cedera Para que no nos pegue Y... Y... Restringir... Para... De regresar la barra Voy a bajar más la barra Resisto todo Todas las dolencias no me las hace Bien La cedera La cedera... La cedera funcionó No tengo que curar Tenemos el himno heroico Vamos... Meternos la marcha poética No tengo nada que limpiar Tonker Ok Problema Hay que meter a Tonker Ahora no sé si va a aguantar Tiene todas las pausas Hay que pegar Puede que entre la magia ahorita ¿Entra la magia? No Medita Con Tonker Podemos hacer Lo de Laura Ahora si curamos Sé que no tengo nada que limpiar Pero necesito tirar un ataque O sea No he tirado un ataque mágico Aunque falle Y le pongo aceite Para el próximo turno A Tonker A Tonker es malo Bien Bien Muy en contraataque No, bueno Ok, se le quita eso Tonker tiene veneno y silencio Vamos a cambiar Dos mil doscientos Dos mil doscientos Ok Ya tiene el aceite Si no me equivoco El aceite Me gustaría Limpiarlo Pero... Está muy cerca de morir Un critiquín Venga Un critiquín Venga Combatazo 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 No puedo querer que me lo haya hecho No puedo querer que me lo haya hecho Buen combate Este largo sueño Debe haberse pasado Debe haber un pasado factura Noventa de la verdad Ley de ultimate boss Han logrado lo que nadie antes de ustedes fue capaz de hacer Teniendo mi respeto asesinos de reyes En este mundo gobernado por los fuertes Puedes caminar con la cabeza bien alta Que te vaya bien Monumento al rey ¿Y para qué me sirve el monumento al rey? Tengo tres almas de parnesio Puedo sacar todas las armas si quieran La prueba de que logras destruir el ser más poderoso de balandis Ok Eh... Teniendo esto en consideración Prácticamente tenemos Tenemos lo del juego hecho Aquí están las últimas Me faltan cositas Me faltan cositas ¿Esta misión qué es? Ah, derrotada a todos los monstruos únicos Me faltan un par de monstruos únicos Eh... Lo de Edge y Lee Rock Que se puede hacer Lo de... El parecer cuatro veces Que se puede hacer Tres... O sea, me faltan solo cinco Podría completarlo solo para sacar el 100% del juego Pero... Igual y... No Lo vamos a hacer Porque nos vamos ya al boss final Lo único que hay que cambiar Eh... Es una pasiva de Glen Era la de resistir veneno 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 Vamos a ponerle... A... Veadles... Eh... Eh... A ti no te cambia nada A ti no te cambia nada Y... Solo te baja el coste de los petas Eh... Aprender habilidades Un poquito más de estadísticas No sé cuántas No sé cuántas Puedes sacar de esto Cuántas estrellitas, cuántos tomos Puedes sacar, no tengo ni idea Pero técnicamente me hacen falta Una, dos Dos en teoría Un poco que son de los bots finales Ok, subimos un poquito de estadísticas El equipo, a alguien se le cambié El pato de goma Escucha esto El símbolo sagrado Nada Una que suba Uno que suba la magia, ¿no? No Uno que suba la magia No Uno que suba la magia El niño místico, bueno El gorguete lava también Crítico 15% Me da yo un trozo de magia De tal manera, espérate ¿Qué tienes? Capa la 5 de agilidad 15 de crítico es mucho Tiene menos agilidad, no, no Ok Pues vamos para el final No, es Nisha, ¿no? Es Nisha No quería pelear Es verdad Cambiamos un par de armaduras también Tiene así Siguiendo la que menos tiene Pero no Bastante Bastante No había otro TP No había otro TP Es verdad ¿Quién me faltó de los? Ah, no lo puedo ver Nada más que me faltó De las ofertas Pero sacamos El set Sacamos casi todo Venga Aquí estamos Final del juego Vamos a guardar Por si tenemos que hacer Algunos cambios O algo por el estilo Pero Ya lo daquí Todo es nuevo Esto no lo hemos visto Venga, aquí está Al último TP Por comparar Hay algo que ocurre todo Hay algo que no tenga Venga, esto no creo Oficial Con Todo esto Tengo Venga Tender Ofertas Para la ropa Definitiva La túnica Definitiva Que ya tengo Una de ellas Porque es un cambio En la que te dan Una de todas Y para el pato de goma Que ya tenemos Un pato de goma También Y para la capucha De hoja Nos hacen falta cositas Pero realmente No me interesa nada De eso Así que estamos bien Del resto No puedo mejorar Ninguno Bueno Si De hecho si Vamos a mejorar El arma de todos Por todo lo que se pueda Pero primero La de Los que utilizo Las que están En el back Ah, la espada No, porque no No la he sacado La espada No encontré No había visto Que deje tarjeta Al domingo La espada La espada Larga No, porque No la he mejorado No Armaduras Ah, no estaba Bien El emperador Ok Me voy a comprar No, tampoco No, tampoco Y ahora sí Nos faltan muchas cosas Como las cartas Y la gran espada A tope de full Y muchas cosas Pero Venga Vamos ya A probar con esto Buen Buen Está esperando Justo adelante Por favor Cuida de mi Amado Buen Va a ser el boss Final Esta es la puerta Del reino De los Vaen En teoría El boss Que enfrentamos Ahorita era El más difícil Que el boss Final Así es Has llegado A tu destino Buen Killian Aquí termina El reinado De los Vaen Cuando esta puerta Se abra Podremos llegar A los Vaen Pero a cambio Ellos también Pueden llegar A nosotros Los poder divino Tienen ventaja Y pueden matarnos Antes de que Parpadeis Nosotros humanos ¿Quién eres Buen? ¿Ya lo has olvidado Maestro Bart? Ya lo he olvidado Maestro Bart Por lo menos Nunca he visto Un estudiante corriente Ha sido tantas cosas De mi larga vida Pero tienes razón No estás ahí Para aprender Estaba ahí Para enseñar Te estaba enseñando El papel De mis asesores Sin que te dieras Cuenta Glenn Poco a poco Fui adaptado Tu eter Al mío Quiero decir con eso Nuestro eter Debe tener El mismo color El mismo aroma Para que pueda Recibir Mis capacidades Y los seis Sigues recibiendo Poco a poco Desde hace bastante tiempo Por eso se puede Presenciar La paralización Del tiempo Por eso pudiste Manifestar Las almas muertas De la vorágine En forma de estos niños Por eso podrías Podrías hacer Podrías hacer Aparecer La puerta Blanca Para Nognolia Y por eso Puedes resistir El Poder del Vahen Por cierto Esto no aparece En los últimos Los últimos tres Ni Tomke Ni Tomke No aparecen cuatro Si puedes Podrías Estar el poder De los Vahen Durante unos instantes Para utilizar El Grimorio Eres mi sucesor Glenn ¿Cómo? ¿Por qué no lo haces Tú mismo Si eres tan poderoso? Durante decenas De miles de años Deambuleé Por el mundo Mucho Antes de que El Heraldo Existiera Mucho Antes de que Existiera La humanidad Estoy al final De mi vida Solo puedo usar Una fracción Del poder Que hay en mí Ya no soy Un obstáculo Para los Vahen Pero tú ¿De qué estás hablando Madel? Se lo dijiste Que Glenn falló Dijiste que tenía Potencial Glenn está ante mí Más fuerte que nunca Tú solo fuiste Un reemplazo Que encajó Porque pasaste Mucho tiempo Con él ¿Qué intentas decir? Mírate No tienes ni de cerca Lo que se necesita Para controlar Mi poder Como Glenn Pero se supone Que voy a vivir El resto de mi vida Sin poder Poner esta forma ¿Qué es eso? Se va a meter Killian Seguro se mete Killian Glenn Basta ya Ahora completamos La transferencia De mi poder No llevará mucho tiempo Úsalo para resistir El poder de los Vahen Y mátalos Con el Grimorio Entonces no seré más Entonces seré Libre Libre de esta misión Sin fin Ah Para Para Usa mi poder Para enfrentarte A los Vahen Y matarlos Con el Gran Grimorio Después deberás Buscar un arma Para matar al Heraldo Esta será tu tarea De aquí en adelante ¿Qué? Idiota ¿Qué estás? Dámelo Dame el poder De la voluntad Killian Yo no puedo Controlarlo Yo Esa energía Puedo sentirla Puedo absorberla Deténgalo Lo dice Glenn ¿Viste eso? Tengo el poder definitivo Haré a Niko Salud Vahen Purificar el mundo Tomo el testamento Por la fuerza No está preparado Para ello No puede controlarlo ¿Qué vamos a hacer? Recupera el poder Debes Debes matarlo Rápidamente Wayne está muerto ¿Qué? Bacán decir que cuide La llave La puerta Dámela Lo siento Killian Aún no lo entiendo Pero mi síntoma Dice que debo detenerme Detenerme A ti A mí No eres nada Glenn Sabes que conmigo Estás tratando Acá sabes quién era Queen Puedo verlo En sus recuerdos Voy a agradecer Que hizo que la humanidad Olvide de su existencia Y ahora yo soy él Soy el que guiará El mundo Hacia un futuro brillante ¿Quién diría Que tu compañero En el principio Es el boss final? Bueno No es el boss final Supongo que es uno Antes de El hebreo El rey También llamado El manipulador El octavo rey El que no habían presentado Imposible Los reyes verdaderos Desean lo mismo Que la del orden Matar a los Bae Matar al heraldo Son los guardianes De todos los heros De Eldrian ¿Qué es este dolor? Wayne Hijo de La voluntad No se está obligando Está tratada De escapar de mí Esta parece ser Nuestra última oportunidad Te sacaremos De tu dolor Killian Entonces Inténtalo Glenn Actuar tres veces Qué bien Todos actúan Tres veces Tácticas ofensivas Cambio de plan Tres veces 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 en serio un baile del avispón de uno voy a tirarle el veneno porque no sé qué va a hacer tácticas ofensivas, voy a tirarle el ciego ahora a ver, tenemos cambio de planes, tácticas defensivas, te cura y falla te cura menos de lo que yo le pego, aguja defensiva salvo venenoso están cayendo muchísimos críticos prepara un último golpe, quedan dos turnos queda una ronda oh, oh, no me voy a poder proteger con dos esto es malo golpe último ok, bastante mejor de lo que pensé voy a seguir recuperando cambio de planes, tácticas ofensivas cambio de planes, tácticas defensivas, ¿qué está haciendo? último otra vez me voy a quedar aquí queda un turno me la voy a jugar quito 1500, no quito mucho ya está bastante bella mira, otra skill no, el poder es mío, no lo voy a regalar el mundo se está yendo por el desagüe solo yo puedo salvarlo ahora se está todo el equipo ¿qué es este lugar? un lugar donde no puedes depender de tus medios mecánicos basta, Kylian, no tienes control sobre el poder voy a agarrar este mundo desde los cimientos Glenn, no puedes detenerme siente mi verdadero poder no lo estamos enfrentando a ni a los Bae ni a los Geraldo ¿qué es eso? un mago, un sacerdote, un escudero y un... ¿se le puede robar? no, no se le puede robar ok, son cuatro tengo que hacer esto la ulti llegué a la mejor aquí ha salido de ruptura a todos ahora todos son débiles a lo mismo, ¿no? ¿se cura? no cura mucho testamento de Alfred mejor ataque, mejor a mágica lanzas de hielo estamos bien no está quitando mucho joder, heroica le voy a meter aceite al mago actuar dos veces actuar dos veces le voy a meter aceite a este lo que es lo ha generado que va luego salta la la le voy a meter la ¡Suscríbete al canal! 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 Y todas las pautas Por Si se llega a limpiar algo Big Bang Ok, que bien Voy a confiar En que me voy a poder curar Estoy yendo con todo desde el principio Aunque me cure no me va a matar Esto estoy confiando 6600 Perfecto Se interrumpe Kilian Duplicar Eso no es bueno Ok Este tiene mágica resist Y este tiene resistencia fal Ok Espero que no me mate Con la poca vida que tengo Trenaje de PTs A todos Déjame ayudarte Ok, no nos robó los PTs El problema es que este es el que tiene el aceite Este no Y este tiene mágica resist y todo No, porque no le va a caer el golpe Ok 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 Ok, tenemos turnos Tenemos turnos Tenemos turnos Vamos a hacer Vamos a hacer Quitamos a la duplica Vamos a hacer una barra de aceite Voy a hacer el paso de las sombras Y una cura Vamos a hacer otro tajo Y un empuje de fuego Tiene aceite Si tiene aceite Ahí estamos Otra interrupción Actuar dos veces Ok Nirvana Hace poco daño Bien Bien Le metemos más aceite Otra interrupción Fin del mundo No, no les harás daño No ha pasado nada Si, pero no podemos estar seguros Por mucho tiempo Así que Buen crítico Y Como vamos La mejor agilidad ya está El tiene todas las defensas Y el aceite todavía Otro crítico Muy bien ¿Puedo restringir? Nada Si, voy a restringir Y ahora un empuje de fuego Para curarnos Ok Estamos en sobre marcha todavía Estamos bien Tenemos bastante vida Aunque nos pegue No va a ser No va a ser realmente mucho Dos acciones Prácticamente no hizo nada Está con toda la Guay, güey Duplicar Ok Se vuelve a duplicar Ok Golpe de poder ¿No? Bien No voy a caer Sin hacer nada Ola de espadas Kilian utilizó Ola de espadas Ah, bueno Debería pegar Sí, voy a aprovechar Que tiene el El debuff Otra interrupción Va a irnos a fin Del mundo Ahora parece Que sí va a surtir Efecto Efectivamente Si puedo No Vivirás No puedo hacer más que esto Ahora tienes que derrotar Los Vayne por tu cuenta Sí, no te preocupes Kilian El problema es que Puedo entrar en Con un par de golpes Me meten sobre marcha Pero hay que pegarle Esto va a ser muy bueno De hecho Creo que la waifu Lo va a terminar 1800 Todas las pausas Y Si le pega crítico Va a ser 4800 Y con esto Se acaba Qué buena manera De terminar Estamos muy fuertes Estamos muy muy fuertes Aparte es una Madre de absorber Daño De esa cosa Nos estamos Muriendo Bien hecho El fallo es mío Pero por suerte Estabas aquí Como siempre Vuelvo a tener el control Y los Vayne debilitados Están encerrados Dentro de mí Ustedes hicieron Un buen trabajo Donde yo fracasé Tú has triunfado Pero no quiero dejar Este mundo Completamente inútil Kilian Los Vayne mueren conmigo Está sucediendo Justo como Buen que haría Pero El poder vuelve a ti El elegido de Vayne Vivir bueno Vivir bueno Vive bien O algo así Perdóname Perdóname hermana ¿Están todos bien? ¿Están fríble? ¿Hemos ganado? ¿Blen? El testamento Es mi hora Así que para responder A tu pregunta Sí Hemos ganado No puedo creerlo Los Vayne están derrotados El ciclo se rompe Y el gran Grimori Se destruye para siempre Por fin Quiero decir Gran trabajo Hicimos lo posible Sí, 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 sí Todos los combates Han llegado a su fin Ha sido un viaje largo Gracias a todos ¿Qué está pasando? La puerta se derrumba Y con ella La importancia de Nisha La ciudad ya no es necesaria Se desmorona Entonces será mejor Que escapemos Y la mujer Está tirada ahí ¿Era parte de Vayne? No es posible Que sea parte de Vayne ¿Oyes eso? El dragón Nadiel Ni siquiera un rey verdadero Puede dormir Con todo ese ruido Sobrevivimos a los Vayne Y ahora ¿Por qué le queremos Fallar contra un rey verdadero? No se puede evitarlo Aznariel Fuera de aquí Ustedes dos Parecen llevarse bien Por ser mi voluntad Sobre él Glen No pasa nada El poder está bien Bastante nuevo Además No es tan fácil Imponer la propia voluntad A un rey verdadero Ah, bueno Y se desmaya Siempre se desmaya Glen Cada final de arco Se desmaya Glen Es una constante Cuando la ardiente calamidad Que se cernía Sobre Valandis Desapareció de repente El pueblo Prorumpió En gritos De júbilo Aún no sabían Lo que había ocurrido Pero sentían Que por fin eran libres Se celebraron fiestas Por todo el país La princesa celestia Valkiria de Tarín Fue elegida Por unanimidad Reina del nuevo Valandis Fue asesorada Por un consejo Representado por todos Los rincones de la tierra La tiranía había terminado Pero la unificación Entre los pueblos Aún tenía un largo camino Que recorrer Los desacuerdos Entre los países No desaparecieron Por arte de magia Una historia de guerra No podía borrarse Tan fácilmente Así pues Las reinas de consejos Se enfrentaban A una tarea ingente Pero tenían esperanza Y por eso Sabían que al final Triunfarían Vaya De fiesta a fiesta La sucubo roja A ti En serio No es verdad La gente piensa en ella Como una especie De elegante mujer fatal No puedo evitarlo Yo no elegí el nombre Oh silencio No es tan gracioso ¿Y qué pretendes Hacer ahora Hedling? Viajaría por toda Eldria El mundo es inmenso Y todavía hay muchas De las que no he descubierto En mi primer viaje ¿Y tú? Probablemente te volverás Con Len Llévame contigo ¿Qué? Por favor Hazme tu escudero ¿Hablas en serio? Sí Quiero ver un mundo Y ayudar a la gente Pese que Con todas las cosas Desagradables Que hice en aquel entonces No había quien me salvara Pero Glenn me mostró Con el contrario Y todavía puedo cambiar Por favor Déjame ser tu escudero Y ayúdame A hacer del mundo Un lugar mejor Mi querido Rob Me encantaría Ese se parece Al que Al que mató Al del inicio No puedo tomar Este sorbo ¿Qué estás diciendo? Solo un recién nacido Puede emborracharse Con esta agua meada Volvamos a tu ciudad natal Arcadia Y bebamos vino de verdad Vendría bien En las vacaciones Es cierto Ahora que mi tarea ha terminado Prepárense todos Allá viene Feliz cumpleaños Amalia Ustedes son demasiado Esto no es necesario Pero gracias Muchas gracias Va atrás Te envía saludos ¿Dónde está? Probablemente tiene preparativos Para la orden de León El heraldo El heraldo está esperando Para atrás ¿Nos abandonas? No tenemos mucho tiempo Tú No tienes mucho tiempo Tu vida es urgente No puedes salvarme En dos años A más tardar El pacto me habrá quitado La vida El futuro es el precio Que pagué a esas viendas Para recibir la maldición Aún así lo intentaremos ¿Nos salváis de la vida En la tumba de la reina? Hola Y salvaremos la vuestra Nuestras vidas están conectadas Por esta maldición Encontraremos un raíz Te ayudaremos Güey Tiene muchas cosas abiertas Como para que hubiera Una segunda parte O algo por el estilo O un DLC ¿Verdad? Rebrin Gracias Gracias Sea lo que sea Que está haciendo Estoy segura Que es lo correcto Por cierto ¿Dónde está Glenn? Estaba justo aquí Voy a ver dónde está No me gustaría Que termine el mundo A pesar de todo No me gustaría Que termine el mundo Disfrutando el aire fresco Hay mucha gente ahí adentro Sabes que prefiero Estar Ayer solo Además Aún no me acostumbro A este poder ¿Cuándo te vas de Valandis? Mañana por la mañana Abordaré el primer barco Ocupado ¿Verdad? ¿Vas a ser el segundo Wayne ahora? No Seguiré siendo quien soy He aprendido que la forma De hacer las cosas De Wayne No es la correcta No puedo utilizar Cualquier medio Sin remordimiento Para lograr mis objetivos De acuerdo Me dedicaré a derrotar Al heraldo Cuando se restablezca El orden en Valandis Con el poder Como reina Fortaleceré El nuevo orden De Leona ¿De dónde vienes? No parece Tener miedo Ha estado viniendo Aquí todo el día Incluso le di un nombre ¿Cómo lo llamas? Glenn No, no No pueden terminar juntos Güey Era porque Pelirrojo Con las plumas De este pájaro Y le encanta volar Así que Sabes Parece ser Era mi amabilidad Después de todo Sentí que Glenn No era Timothy También Sentí que Glenn No era Timothy También Solo le quité la cara Para evitarle Evitarte la tristeza ¿Estás enfadada? Solo le quité la cara Para evitarte la tristeza Sin duda Fue decisión De Glenn ¿No? Su decisión ¿Eh? Así es como se siente El poder de Wayne Da un poco de miedo Utilízalos Obviamente Y no comete Los mismos errores Que yo Puedo ver los recuerdos Wayne Debo derrotar al heraldo Con la ayuda De los otros reyes verdaderos Una misión Verdaderamente eterna Ante mí No me cabe la duda De que lo conseguirás Tengo que irme ahora Los vayan dentro de mí Están muertos Ahora mi alma Se disolverá en la vorágine ¿Sabías Que tenía un pájaro De mascota? ¿Qué? ¿Por qué me dices Esto precisamente ahora? Crecí en la ciudad Esclava de Golgota Ya lo sabes Un montón de basura Rodeada de altos muros Mi madre Ten Ay Mi madre tenía Algunos guardias Así que nos iban bien A menudo recibía regalos En una ocasión Trajo una jaula Con un pájaro Se convirtió En mi mejor amigo Pero un día Unos hombres malvados Vinieron a nuestra casa Y mi madre Me mandó al tejado Por supuesto Me llevé al pájaro Conmigo Y nos escondimos arriba Sin embargo Empecé a temer por él No tenía donde ir En su pequeña jaula Así que la abrí Y le dije Que se escondiera En otro sitio De alguna manera Pensé que volvería Pero voló hacia arriba Cada vez más alto Levantó viento Y voló por encima De los muros Mientras que me preguntaba Dónde iba Por primera vez Comprendí el concepto De libertad También quería ir A donde volaba el pájaro También quería volar Por encima De todos los muros Por eso te convertiste En piloto De armaduras celestas La gente teme La muerte Y busca la inmortalidad Pero después de haber Haber vivido tantas vidas Puedes creerme Una cosa Una vida es más que suficiente Siempre que la vivas A lo máximo Pero no pude No pude hacerlo Estuve agobiado Por mi carga Durante tanto tiempo Incluso cuando estaba En una armadura celeste Nunca fui realmente libre Nunca pude volar De verdad Tal vez realmente Tengo el mayor potencial Para manejar el poder de Wayne Pero no tengo la voluntad De hacerlo Ya he tenido suficiente ¿De qué estás hablando? No es demasiado tarde Killian Le daremos la vuelta Una vez más Con mi poder Te salvaré Y te convertirás En el nuevo En el nuevo rey verdadero ¿Estás loco? Solo fracasaré Mira donde terminé Los seres humanos Tenemos que cometer errores Para crecer Al final Lo único que importa Es la persona En la que nos convertimos Estoy cansado Y al final Estoy cansado Y al final del camino Tú sin embargo Aún tienes todo el camino Por delante Aprende de tus errores Y convierte en el salvador De este mundo Glen No llores Me estás haciendo un favor Volveré a la vorágine ahora Glen ¿Qué? Cuando morimos Tenemos el potencial De convertirnos En cualquier cosa que hacemos Una parte de nosotros Puede convertirse En un mamífero Peso insecto Incluso podemos convertirnos En una parte de la tierra A una planta A la hoja de un árbol Podemos convertirnos En una gota de agua En el océano O en el grano de arena En la playa Una nube en el cielo Una estrella en la noche Pero si pudiera decir algo Deseo ser un peda Deseo que un pedacito De mí renazca Como pájaro Un pájaro Que podía desplegar Sus alas Por el cielo azul Verdaderamente libre ¿Qué? Glen Es un bonito nombre Para el pájaro Debería irme ya Nos volveremos a ver Si no está En esta vida En la próxima Lo haremos ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Quieres venir conmigo Glen? Entonces no entendí Espérate Entonces Kylian en el cuerpo De Glen Y Glen renace Y murió Y se renace Dios Tiene un pedacito ¿Para qué? Menudo esfuerzo Poner cara De mentira Parece que mi poder Aún no ha despertado Del todo Glen Ah Mi cara Ahí está El mocoso Entendido Déjame en paz ¿Cuál es el problema? Es una polizona Nada que te moleste Cer Ayúdame Pagaré su billete No tienes que hacer eso Cer Cogerás el dinero Cogeré el dinero ¿Se encuentra bien? Sí ¿Cómo te llamas? Junia ¿Y qué estás haciendo aquí, Jun? Me dijeron que hay Una persona de este barco Que cuidará de mí Por eso me colé ¿Qué se supone que es? El hombre De las muchas caras ¿Quién te dijo eso? Haces muchas preguntas, señor ¿Era el hombre sin rostro El hombre de la máscara? ¿Es así? Así que el destino Me ha aceptado Entonces acompáñame un poco ¿Te gusta el pájaro? ¿También pagaste una multa por ello? Claro que sí Un poco demasiado grande Para un simple equipaje Extraño Un pájaro Que puede volar Viaja en barco Y el razón Es extraño Solo está aquí por mí No quería estar solo Pero ahora me tienes a mí Bien ¿Qué tal si nos despedimos de él juntos? ¿De acuerdo, Jun? De acuerdo Aquí tienes Aquí tienes Adiós, mi mejor amigo Vaya, es rápido Apuesto que es el pájaro más rápido De toda él ¿Cómo? ¿Cómo? El final verdadero se llama Me dieron un logro que se llama final verdadero Ok No entiendo el porqué del final O sea, le podría la verdad al final de que Glenn se quedaba con los poderes y todo lo que quieras Pero Lilian es un personaje como que Apareció muy medio Así que lo del desarrollo que quieras Pero era malo Ah, mira a Glenn con traje de princesa No, no lo entiendo La reina Glenn ¿Qué le pasa a Glenn volando? De todas maneras se supone que Glenn va a poder volver a renacer Míralos Tú puedes volar, eh, Gil Eres un búho ¡Vuela! Se va a estampar Se va a estampar Se va a estampar Se va a estampar Bueno, mientras vemos Imagínate lo que está pasando con todos Vamos a ver a Sienna ya Los malos hábitos nunca se quitan Los malos hábitos nunca se quitan Ok, la verdad Muy divertido el juego Muy entretenido Eh Tiene sus cosas para hacer Completillos Oh, míralo Es verdad Vamos a volar junto a nosotros Ya está dominando Puede dominar sus magnolias Ya puede dominar sus poderes Nada Eh No sé Me gustó mucho, la verdad La historia No sé Hace mucho que Está borracho La historia No sé Al final Cómo Cómo catalogar las historias En general Pero me gustó mucho Aunque no la termino Amalia Se va con Tonki ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Tiene hijos ¿Crees? Esto de No sé Me gustó Pero O sea Supongo que es lo de siempre ¿No? Es muy rara En general Siempre que involucra A los dioses Y ese Su hermana Su hermana Ojito No Lo que decía Siempre que involucra Siempre que involucra A los dioses Demás Es como la historia De Pues al final Eh Persona 5 Y demás Que son fumadas Increíbles Y todo No sé Me gustó No le acabo No le acabo De ver El sentido De ese giro Final Que tuvieron Que Glenn muera Y Killian Conserva los poderes De Wayne O sea No lo entiendo Al final Tampoco se revela Mucho de Wayne Que era O sea Al final El rey verdadero El octavo rey verdadero Del que no se conocía Nada Absolutamente Que no sé qué O sea O sea Los Deus Ex Machina Para hacer Cuadrar la historia No lo sé No sé Me gustó mucho Está muy interesante Tengo la Desgracia De Una vez que Me hago un equipo A él me atiño Y con él voy a muerte Me gustaron mucho Los personajes El prote Y los llevé hasta el final Prácticamente Eh No sé Sé que pueden haber Muchos combos muy locos Con Magnolia Con Con Quizás Pero Llegué a hacer funcionar Tan bien Al equipo Eh Que no sé No pude pasar hasta Inclusive lo del postgame Con dificultades Es verdad Pero siempre Adaptaba un poquito Las estrategias Que tenía Del mismo equipo Y me gustaba mucho No Al final Era muy divertido Sienan Me encantó Creo que Sienan Es mi personaje favorito Eh Desde Si No hay más Me gusta siempre Qué raro Que un personaje Que de críticos Me guste Un típico asesino Full crítico Y demás No llega a los 100% Crítico Pero Tenía más 100% De daño Crítico Cuando pegaba O sea Es una locura Y pues terminamos Cheyennechos El video va a quedar Como es el final Va a quedar un poquito Más largo De lo habitual Pero prácticamente Hacemos todo el postgame Y demás Antes de Continuar Quiero ver En el Xbox Los logros Porque seguramente Me hacen Me hagan falta Un par de logros Muy bondados A ver No Pues me faltan 200 logros 300 casi Sí Me faltan 300 logros Ay No No Te diría How long to beat No No quiero How long to beat Quiero Más es todo Y mientras bajan El resto True king Beat the game Good king Lady ultimate boss Obtén todas las últimas armas Compra todas las ofertas Completa todo el reward Completa todo el bestiario Derrota todos los únicos monstruos Leer todos los libros De lore Se me habrá pasado alguno Déjate caer 42 veces No O pierde 42 veces Aprende todas las skills De todos los personajes Masteré a todas las Armaduras celestes Son cosas que se pueden hacer Y puedo sacar Inclusive voy a llegar a casi Los mil de logro Lo puedo completar Seguramente lo puedo completar Pero no creo que lo voy a dejar Ah por cierto Esto es lo del kickstarter ¿No? Si Esto es del kickstarter Es verdad Algo Que el juego Se hizo por kickstarter Y juegazo La verdad Muy muy entretenido Muy 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 divertido Y es de nuevo Yo solo pruebo Una pequeña cosa De todo Todo Lo que puede ofrecer El juego Porque de nuevo Yo me centro Creo un equipo Y lo hago funcionar Busco como Y demás Esto Es lo que También Me alejo de Waku Porque Yo tengo un equipo Y veo como lo va a funcionar Luego Ya no lo puedo hacer funcionar Porque es imposible Para ciertas cosas Me echo para abajo Y ya no quiero jugar Eso fue otra cosa Que me quemó mucho En Waku En cambio aquí Ya tenía mi equipo Tenían sus cosas E inclusive Podías cambiar entre 8 O sea Podías cambiar 8 Posibles personajes Y ahora si no No lo hacía O sea Es una cosa Es una cosa Increíble Me gustaría Si hay alguna posibilidad De pasar esto rápido Porque no lo creo Y ver Lo del nuevo Hooplus O sea Puedo sacar Por completar Todo el tablero Son 90 más de logro Y eso me faltaría En 200 Pero Lo voy dejando De esa manera No quiero volverme Así completista Full Aunque este juego Lo vale Lo mismo Del Persona 5 Lo vale Poder ser completista Pero lo vamos a dejar Así como que Bajita bajita La mano Ya son cosas De farmeo Cosas demás El tablero Se puede completar fácil Lo de Todas las habilidades Creo que Con los grimores Que me dieron ahorita Creo que ya puedo Porque me dieron Dos piezas de grimorio Que eran las dos Que me faltaban Los de todas las habilidades Los tengo Los libros Habría que investigar Un poquito Aprender Dominar Todas las armaduras Celestes Igual Es un poco complicado Y Creo que no hay mucho más Creo que es el farmeo Ah Todas las armas Unicas Creo que solo me faltaban Las cartas Eso lo puedo checar ¿No? A ver Creo que me faltan Solo las cartas De las armas Unicas Porque la gran espada La sacamos Entonces Tenemos la Ruth A los monstruos Únicos ¿Quién me faltó? ¿De monstruos Únicos ¿Quién me faltó? Ah Los de Shambalá Uno Uno De Shambalá No me faltan Solo me faltan De Shambalá Únicos 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 Weapons Redward Spear Bull Rapid Katana Angulet Gun Anchor Gun Spear Knuckles Scars Derrotaba Los únicos Monstros Pues si puedo Puedo hacer Puedo hacer Algunas cosas Más La verdad Puedo hacer Algunas cositas Más Más agradecimientos Paso No puedo cortar Eso En teoría No todas las No todas las Salas de Farnesia Hay doce Son doce Armas Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Así Entonces Me hace falta Otra arma No que yo recuerde Todos tienen Sus Sus armas Voy a intentar Igual Hacer Todos Los Deals Para Su Oferta Ah no tienes Donde consigue Todas las Cojas Te dice Que te dan Ojo Que si hay algo Más Te has colocado Antes de la batalla De contralgía Finales Guarda tu partida Para recibir Un archivo De guardado Completo ¿Verdad? 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 Yo creo que una cosa Es aprender Y una cosa Es dominar Así que Y tampoco Es mucha La diferencia De subir Un punto O пользó ¿Verdad? 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 Sí, una cosa es aprender Aprender todas las habilidades A ver Bueno, en fin Cada cosita se ente Entonces voy a hacer un poquito antes Mientras de estas cosas Para ir tirando Porque también las armaduras celestes Hay que, en teoría, aprender todas las competencias Y dominar todas las competencias De las armaduras celestes Que se hacen jugando prácticamente Solo hay unas que creo que no domino Que son La de los No, pues pide todo, ¿no? O sea, es sirviendo Sinceramente Así que Sin más Lo vamos a dejar por aquí Para el final del juego Espero que no lo estés Porque se me ha gustado muy bien Es un juegazo Lo recomiendo mucho Y está como siempre gratis En Game Pass Así que Espero que lo hayan pasado bien Y saben que yo fui a ver como ayer Y nos vemos En la próxima serie Y en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!